¿Qué esperan de Cruz Azul este sábado? Sabemos que va a ser un partido muy complicado, por ser un rival que en su casa se hace muy fuerte y tenemos que tener la mayor concentración para evitar cualquier descuido y que ellos puedan concretar sus oportunidades. Yo creo que tienen jugadores importantes, obviamente que tienen la baja del chelito, que para ellos es muy importante en su esquema, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que ir nosotros a buscar el partido desde el comienzo, como lo hemos hecho todos los partidos de visitantes. ¿Sinceramente pensaba en tener un arranque así? El equipo sabía que había un gran plantel para hacer un buen campeonato, hasta el momento vamos por un buen camino, creo que el equipo se sigue haciendo fuerte, que es lo más importante y hay que seguir por ese camino que nos está dando los resultados. ¿Es prioridad para este Atlante hacer un buen fútbol, un poco independiente de los resultados que se puedan obtener? Sí, creo que al equipo le gusta jugar fútbol primero que nada. Obviamente que por ahí los últimos partidos nos ha costado un poco más, pero se ha mantenido la actitud que ha sido lo importante y lo que nos ha dado para dar vuelta a resultados muy complicados con rivales difíciles. ¿A qué aspiras en lo personal este torneo? ¿Buscas el título de goleo individual? No, yo quiero seguir aportándole al grupo, que es para lo que a uno lo trajeron. Gracias a Dios las expectativas con las que lo trae el club, uno puede hasta el momento de ir cumpliéndolas, lo deja uno muy tranquilo. Por ahí venía con mucha ilusión, creo que uno está disfrutando del momento, que es lo más importante, ahora mantenerse va a ser lo más difícil, pero creo que con el grupo a uno se le han hecho las cosas mucho más fáciles para poder estar ahí cerca del área.